En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, resultó un hombre muerto a puñal la madrugada de este domingo en el barrio Villa del Rosario. Hanner José Baena Arias se encontró departiendo con unos amigos en dicho sector, sin embargo cuando se dirigía hacia su casa, fue interceptado por sujetos, quienes aparte de quemarle la motocicleta, lo agredieron con puñal en tres oportunidades, tórax, cuello y brazos, lesiones por las cuales fue trasladado hasta la clínica Santa Isabel en donde finalmente falleció. Por su parte teniendo en cuenta este hecho de sangre, las autoridades presentarán en las próximas horas ante un juez a dos personas que supuestamente causaron la muerte de Baena Arias, una de ellas Javier Ascanio, quien fue capturado por la policía. Entre tanto las autoridades policiales informaron que la víctima había sido capturada junto a su hermano en julio de este año en el parque Los Algarrobillo, todo esto por el robo de una motocicleta.